La ciudadana María Fuerina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años de conformidad con lo establecido. Cuando hemos dicho que esta lucha es hasta el final, es hasta el final. Es hasta el final. Una falsa más, una patraña más, pero en este caso se trata de una inútil inhabilitación. Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este su canal. Comenzamos sin mucho preámbulo. Hay mucha tensión por lo que se supo el día de hoy a través de uno de los alacranes, José Brito, que fue supuestamente solamente por información a la Contraloría y que hoy fue simplemente un vocero del régimen al anunciar que la Contraloría en efecto inhabilita a María Corina Machado por 15 años. Sin embargo, aunque muchos han caído en desesperación, mi llamado es a la tranquilidad. Por el momento tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, como lo acaban de ver en el intro y van a ver estos videos completos a lo largo del programa. María Corina Machado se mantiene firme, pues ella sabe, al igual que nosotros deberíamos saber, que no nos estamos enfrentando a un rival justo, sino a un rival tramposo y además de tramposo peligroso. No es primera vez que se ve, se han inhabilitado a lo largo de estos dos regímenes, como lo son el de Chávez y el de Nicolás Maduro, inhabilitaciones por doquier. Enrique Capriles Radoque, Manuel Rosales, etc. Sin embargo, vamos a mostrar en primera instancia el video de cuál fue el momento en el que José Brito anunciaba por parte de la Contraloría que María Corina Machado sigue inhabilitada y que lo estará por 15 años para ejercer cualquier cargo público. No caigan en desesperación, ¿no? Vean el primer video. Voy a adelantarlo un poco porque acá, aparte de que no se escucha muy bien, habla de algunas otras cosas para hacer un preámbulo y extenderlo más y dar más suspenso. Así que, lo adelanto un poco. Al respecto, un juicio que voy a informar que la ciudadana incertió y le fue impuesta una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público mediante la resolución número 0100 de fecha 13 de julio del año 2015. Por el periodo máximo previsto en el numeral 2 del artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la revolución. Del mismo modo, le informo que se continuó con investigación patrimonial encontrándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República en el Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 2 del artículo 44 de la Ley Contraloría General de la República. Ok, hasta aquí está bien. Según lo que él explica acá, y siguiendo la lógica de lo que acá él menciona, si supuestamente esa sanción fue impuesta en el año 2015, y es por 15 años, sería hasta el año 2030. Sin embargo, María Corina Machado hace aproximadamente unas dos o tres semanas aclaraba que su inhabilitación fue en el año 2014 y que vencía en el año 2015 y cabe destacar que no hubo nunca un juicio formal para tal inhabilitación. Vamos a ver cuáles son los movimientos legales y políticos que tiene el equipo de María Corina Machado porque ella ha dicho hasta el final, es hasta el final, y lo colocó en mayúscula enfatizando que irá hasta el final y de hecho considera inútil esta maniobra del régimen de Nicolás Maduro antes de pasar a estos videos de María Corina Machado. Yo quiero mostrar primero cuál fue el tuit, ¿sí? En el que ella, hace apenas 57 minutos, es más, veanlo acá en pantalla, vamos a ver si logra visualizarse. Acá, eso, hacia acá, eso. Hace apenas 57 minutos, allí se ve arriba, ¿sí? Fíjense que el tuit dice lo siguiente. Una inútil inhabilitación que solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado y lo coloca en mayúscula. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias. Ahora votaremos, perdón, aquí quien habilita es el pueblo de Venezuela. Hasta el final, lo que les comentaba es hasta el final y lo coloca en mayúscula. Ahora yo quiero que ustedes noten algo y es la gran diferencia que hay entre la fuerza que tiene María Corina Machado en estos momentos y lo que representa este títere del régimen como lo es José Brito. Vamos a ver si logran ver acá la interacción que hay, ¿sí? Hay más de 500 comentarios, hay aproximadamente, hay 2.893 retuits y 5.312 me gusta y apenas van 57 minutos. Sin embargo, yo quiero ahora mostrarles cuáles son las redes del cobarde José Brito, porque es que me tomé la tarea de ver sus redes sociales. Este títere de Nicolás Maduro cuenta con 22.978 seguidores y alguna, algo que quiero también mostrarles es que este cobarde no permite que la gente, vean acá en la opción para comentar, no permite que nadie comente. ¿Cuál es el miedo? Será porque es que ha generado tanto rechazo entre los venezolanos que no permites que nadie, absolutamente nadie te comente. Bueno, tienes tanto alcance que apenas 4 retuits y 5 likes. Yo, que considero que tengo uno de los canales más pequeños, entre los que más se ven, tengo 37.000 seguidores y considero que mis publicaciones de Telegram, que son las que tienen menos interacción, traen 10 veces o 20 veces más interacciones que este tipo llamado José Brito. Lo que quiero decir con esto es que José Brito no representa a nadie más que el haberse vendido a el régimen de Nicolás Maduro. Pero ahora sí, vamos con lo que realmente importa. ¿Cuál es la posición de María Corina Machado? ¿A qué es lo que el régimen le teme? Que por cierto, por cierto, lo dejé ayer en el canal de Telegram, ¿cómo el régimen mandó a que detuvieran y se llevaran el camión que sirvió de tarima a María Corina Machado en Sabaneta? Pero, perdón, en Santa Bárbara de Varinas, es la cuestión. ¿Qué dijo María Corina Machado anoche en Varinas cuando se presumía ya lo que iba a suceder hoy? Esto fue lo que dijo. Y yo quiero decirles, en respuesta, que este régimen está intentando todo para pararnos. Todo para que nos rindemos, rindamos. Todo para sacarme del camino que están inventando ahora, Maculana, inhabilitaciones. Quiero que sepan algo, cuando hemos dicho que esta lucha es hasta el final, es hasta el final. Y lo vamos a hacer juntos. Y pongan el espátulo que pongan, inventen el cárcel que inventen, el atropello o la farsa que voten. Lo vamos a desmontar, lo vamos a derrotar y vamos a desmontar. ¡Aquí hay un solo en que una sola voz que habilita. Así mismo es. Ahora, haciendo énfasis en lo que dice Mara Corina Machado, tú, que en este momento me estás viendo, te vas a rendir. Vas a permitir, o vamos a permitir como pueblo, que el régimen de Nicolás Maduro haga nuevamente lo que les dé la gana. Hay un pueblo que está gritando libertad y que está exigiendo libertad. Vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a esperar a ver cuáles son los próximos movimientos. ¿Qué dijo Mara Corina Machado hoy cuando se conocieron las declaraciones de José Brito? Los dejo con ustedes. Un cuento, uno más. Una amenaza más. Un obstáculo más. Una fuerza más, una patraña más. Pero en este caso se trata de una inútil inhabilitación que pretenden asociar a todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me escuché muy bien, me escuché muy bien, me escuché muy bien lo que tengo aquí. Los ratitos honrados. Dije inútil, inútil inhabilitación que solo demuestra una cosa. Más nada. La desesperación es mala con ceguera Y parece que contigo Están realmente desesperados Porque no hacen sino cometer Error, error, error Algo más Yo quiero finalizar el programa de hoy Porque no me quiero extender más No veo necesario extendernos más Porque el tema es muy puntual Y es Vamos a seguir luchando Y vamos a seguir con la misma firmeza Que hasta el momento ha demostrado María Corina Machado Vamos a esperar y no caigamos En la desesperación Que es la que hoy Tiene realmente el régimen de Nicolás Maduro Ahí tienen ustedes las declaraciones De María Corina Machado No va a descansar hasta llegar Hasta el final Y yo Considero Que lo que deberíamos hacer El pueblo de Venezuela Es no volver a caer En la estrategia del régimen Algunos están diciendo Vamos a la calle Y otros dicen No, debemos probar Otra estrategia Entonces yo considero Que si vamos a probar Otra estrategia Que no sea la calle Entonces es seguir las directrices Porque aquí estamos viendo A una candidata Que no se ha rendido Y que no se ha milanado No ha bajado la cabeza Como en otras ocasiones Hicieron otros políticos Entonces considero Que debemos seguir apoyando Hasta el final Hasta el final Y que lleguemos Hasta donde tengamos Que llegar Pero la voz Tiene que ser una sola Y es el pueblo de Venezuela Necesita Tiene y exige Libertad De una vez por todas Queda un año Para las elecciones Del año 2024 Y quedan apenas unos meses Para las primarias Que como ustedes Acaban de escuchar María Corina Machado No pretende retirarse Como van a hacer Con la inhabilitación Algunas cosas Tendrán ellos Bajo la manga Que no quieren decir Porque nadie Nadie Va a avisar Por donde Va a golpear Y alguien Que esté jugando ajedrez No va a decir Cuál es la ficha Que va a mover Si no Que se enterarán En el momento En que la mueva Entonces mi invitación Es a que no caigan En la desesperación Y sigamos avanzando Y como ya lo mencioné Lleguemos Hasta donde tengamos Que llegar Será hasta la próxima Esto fue Habla la sociedad ¡Gracias! Gracias por ver el video